Buenas tardes, quisiera destacar en primer lugar la valoración muy positiva de la Junta de Castilla y León en relación al balance de esta feria y en relación a la participación de la Junta en esta feria que cada vez entre todos estamos consiguiendo que tenga un carácter más profesional, un carácter más comercial y que la ha convertido a través de esta nueva edición en la que es sin duda la principal cita turística de España en materia de turismo de interior. Yo quisiera destacar también el creciente carácter internacional de esta feria, hablamos de turismo interior pero hablamos de un turismo interior a nivel internacional con presencia de distintos países no solamente como expositores sino también con el desarrollo de una conferencia de carácter internacional sobre turismo sostenible que además nos va a permitir definir perfectamente los criterios de sostenibilidad turística a nivel internacional para todo el mundo en materia de turismo de interior. Hay que destacar también la presencia de un mercado turístico fundamental para Castilla y León como es la presencia del mercado indio, la presencia de India como país invitado y además la presencia de India en uno de los espacios que estamos promocionando y que estamos incluso más desde la Junta como es Inturo Idiomático para recoger nuestra propuesta de aprendizaje de español como recurso turístico que es además una de las referencias internacionales que utilizamos en nuestra estrategia de internacionalización turística. Por supuesto también la presencia y hay que destacarlo de 56 operadores turísticos internacionales de 17 nacionalidades distintas operadores que además han reforzado ese carácter profesional han reforzado ese carácter comercial y que permiten establecer contactos y impulsar el espacio de negocios que promovemos y que organizamos desde la Junta de Castilla y León que es Intur Negocios. Intur Negocios ha convertido en una cita comercial fundamental no solamente en Castilla y León sino en España con presencia en esta edición de 649 profesionales del sector entre compradores, entre vendedores, agencias de viaje, operadores turísticos, plataformas de comercialización turística, hoteles, alojamientos rurales, el conjunto del sector turístico, el conjunto de nuestro tejido empresarial en esta materia y en este sector y un espacio que nos ha permitido conseguir en este año, en esta edición de 2017 superar los 26.200 contactos comerciales en Intur Negocios lo cual supone un incremento del 6,3% de la actividad comercial de la feria por tanto destacar en primer lugar ese carácter comercial, ese carácter profesional y ese carácter creciente internacional de la feria como principal cita de turismo interior en España Quisiera también en esta misma línea destacar la celebración de un encuentro nacional de agencias de viaje a través de la Confederación Española de Agencias de Viaje que ha realizado también un espacio comercial, un encuentro comercial entre agencias de viaje con participación de compañías aéreas buscando precisamente también ese impulso a la internacionalización turística en definitiva una feria en la que el sector empresarial tiene un protagonismo especial y ese protagonismo se traduce en negocio, ese protagonismo se traduce en contactos comerciales y ese protagonismo se traduce en el objetivo también de internacionalización turística de la Junta de Castilla y León un protagonismo que además ha tenido en el propio stand de la Junta con presencia a través de 11 asociaciones y colectivos empresariales. Por otra parte, la feria en tour ha servido para impulsar la promoción y para potenciar como escaparate también de nuestra oferta turística y fundamentalmente potenciar la nueva imagen de campaña de Castilla y León una campaña vinculada al turismo familiar, vinculada a todos los recursos que tienen que ver también con ese turismo familiar y que hemos estructurado en tres ejes fundamentales y muy resumidamente, en primer lugar, a través de la gastronomía como un atractivo turístico fundamental para Castilla y León, no solamente con la presencia de las seis rutas certificadas del vino somos la comunidad autónoma que más rutas del vino tenemos de España sino también con un espacio gastronómico específico dentro de la feria que hemos promovido desde la Junta de Castilla y León para que también la gastronomía tenga un protagonismo especial como recurso turístico y por supuesto el principal evento gastronómico en nuestra comunidad durante el año que viene que es la capitalidad gastronómica por parte de la ciudad de León que además fue presentada en el stand de la Junta de Castilla y León. En segundo lugar, hemos querido destacar propuestas específicas, propuestas singulares, propuestas muy vinculadas a esa estrategia de especialización como puede ser el turismo de compras cuya estrategia y cuyo proyecto se ha presentado también por parte de la Consejería de Economía y Hacienda y de la Consejería de Cultura y Turismo de forma conjunta en Intur propuestas vinculadas al cicloturismo, vinculadas al turismo histórico o vinculadas también al turismo religioso fundamentalmente en el marco de la celebración del año jubilar teresiano que también se ha presentado por parte de Ávila y por parte de Alba de Tormes en el stand de la Junta de Castilla y León. Y por supuesto, Intur ha servido también para reforzar los grandes valores turísticos de nuestra comunidad los grandes valores relacionados con la Semana Santa, con las edades del hombre cuyo cartel hemos dado a conocer también en Intur con nuestro turismo cultural, con nuestras conmemoraciones y muy especialmente también con nuestro turismo rural asociado al turismo activo que ha tenido un especial protagonismo en el stand de la Junta de Castilla y León. En definitiva, más de 40 actividades desarrolladas en el stand de la Junta han convertido a esta feria en el mejor escaparate de nuestra oferta turística y también en un factor fundamental para impulsar un modelo de desarrollo turístico que hemos elaborado desde Castilla y León y que queremos exportar al resto de España como ejemplo de sostenibilidad turística que ha sido la principal temática de esta feria. Gracias. Gracias. Gracias.